Hidalgo, Coahuila. La tarde de este martes, elementos estatales y presuntos integrantes del cártel del noreste se toparon, en la carretera Federal 2. Según la primera información, señalaron que siete oficiales resultaron lesionados al impedir la entrada a un grupo de sujetos armados. Horas después, la Secretaría de Seguridad Pública, informó que uno de los agentes falleció momentos después, derivado de las lesiones de bala. Asimismo, señaló que el enfrentamiento se originó luego de que los oficiales chocaran contra un grupo de sujetos armados, los cuales pretendían ingresar a Coahuila, los oficiales al percatarse de sus intenciones, iniciaron una persecución para impedir su acceso. Los elementos le solicitaron el alto, pero estos hicieron caso omiso y aceleraron su marcha para evitar su captura. La persecución se extendió hasta los límites con Nuevo León y cruzó a Tamaulipas. En ese lugar ya se encontraban más camionetas con sujetos armados, quienes abrieron fuego contra los oficiales. El intercambio de disparos dejó, un uniformado fallecido y seis más lesionados. Hasta el momento se desconoce el saldo por parte de los sujetos armados, quienes tras la agresión lograron huir de la zona. Se espera que en las próximas horas, el gobierno de Coahuila informe sobre el estado de salud de los seis agentes, e inicie las investigaciones correspondientes. Es carretera 2 rumbo a Guerrero e Hidalgo. Afirma, afirma, ya vamos para la carretera. Vamos a ver qué se mira. Por lo pronto son fuertes movilizaciones. Todavía no llega el apoyo, estamos esperando el apoyo aquí en una línea de trailer. Punta Laredo. ¡Estamos pelotando, Laredo! Va lo mismo, va lo mismo, lo mismo. Rino, todo lo de siempre. El laguito mexicano con punta al entronque. Vamos para allá. ¡Estamos pelotando, Laredo! Tenemos heridos, tenemos heridos. Tengo que haber herido una pierna, le volaron la pierna. Mi compadre Malverde también está tirado. Le pegaron, le pegaron en un costado. Todavía no llega el apoyo, estamos esperando el apoyo aquí en una línea de trailer. Punta Laredo.